Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José Julián Lamson Rosas, voy en el Colegio Rodane y estoy en sexto y vamos a hablar acerca del COVID, pero antes de ello vamos a aclarar qué son las mutaciones, las cepas y las variantes porque no son lo mismo. Para empezar, las mutaciones son cambios en la materia genética, en este caso del virus COVID-19. Cuando se crean muchas mutaciones y se juntan y son diferentes, se crean las cepas o variantes. Para aclararlo, los virus cambian constantemente a través de la mutación. Si tiene una o varias mutaciones, se le puede denominar como variante del virus original. Por ejemplo, el Delta. Esta variante es casi dos veces más contagiosa que variantes anteriores y puede causar una enfermedad más grave. Otra de estas variantes es el Omicron. Podría propagarse con más facilidad que otras variantes, incluso que la Delta. Sin embargo, aún no está claro si la variante del Omicron puede propagar una enfermedad más grave. Si bien se siguen vigilando las variantes alfa, gamma y beta, estas se están transmitiendo a niveles mucho más bajos en los Estados Unidos. La variante mu también se está vigilando. Las variantes de interés son aquellas variantes que tienen consecuencias para la salud pública, normalmente porque tienen una o más de las siguientes propiedades. Más transmitibles, causan una enfermedad más grave, no son fácilmente neutralizadas por anticuerpos, no se detectan con tanta facilidad mediante pruebas diagnósticas como la prueba PCR. PCR y las variantes alfa, beta, gamma, delta y epsilon se han designado como BDI en los Estados Unidos. El proceso de mutación y evolución natural del COVID en su objetivo de adaptarse a la especie humana ha determinado la aparición de múltiples variantes genéticas. La mayoría de ellas no suponen cambios importantes en las propiedades biológicas del virus, sin embargo, algunas comportan un incremento significativo en la transmisión e infectividad de las mismas y en un menor grado en su capacidad de letalidad. El inicio de la vacunación población masiva ha incrementado la preocupación sobre el posible impacto de estas variantes en la eficacia de las diferentes vacunas. Además de esta evolución natural del COVID, el inicio de los programas vacunales masivos va a determinar un incremento de la presión selectiva por los anticuerpos neutralizantes de las personas que podrían facilitar la aparición de mutantes de escape. Estos mutantes se producen cuando los anticuerpos de una persona vacunada limitan pero no eliminan la replicación viral. Las variantes se dan de manera natural, por ello es necesario seguir las medidas de seguridad e higiene como son, uso correcto del cubrebocas, lavarse correctamente las manos, respetar la sana distancia, utilizar gel antibacterial y salir cuando es necesario. Para terminar, les recuerdo mi nombre que es José Julián Lamsan Rosas y estudio en el Colegio Rodane y estudio en sexto de primaria. Gracias por su atención. Gracias.